Hecho a correr, no me puedo detener, no miro atrás, ¿para qué? Hecho a correr, no me puedo detener, no miro atrás, ¿para qué? Yo sé que estás ahí, en algún lugar, tratando de pedir ayuda, pero el confidente oscuro no te ayuda, no. Ven a creer, que querer es poder, y ni un día más, ahora sabes qué hacer. Vamos, corre, ven, kilómetros, ¿qué hacer? Piensa en tu gran poder, lo puedes explotar, todos dirán lo que éramos, cierran la boca, no hay peros, no. Tú regalándome otro año, y aprovecharé, esto sí es un tirón, recuerdo que pasé. Volver allí va a ser que no, volver allí va a ser que no. Hecho a correr, no me puedo detener, no miro atrás, ¿para qué? Hecho a correr, no me puedo detener, no miro atrás, me digo, ¿para qué? ¿Por qué?